Martes 13 no te cases ni te embarques, o si, cual sea tu creencia, lo cierto es que, y de que lado del mundo estés, o del norte o del sur, si es martes o es viernes, el 13, hay eclipse encima, en el día de hoy, todo se potencia. Y estamos con Mónica Yeravide, gracias por venir, Mónica. No, un placer, gracias por invitarme. A ver, definimos como es el día de hoy. Bueno, hoy es un día de poder, un día intenso, porque sol y luna hacen conjunción y además es eclipse solar. Los días de eclipse son días muy importantes, especiales, porque uno tiene la oportunidad de ver su lado oscuro. Y además es muy intenso esto porque estamos, saben, en escorpio. Entonces, imagínense, se intensifica toda la cualidad escorpiana de intensidad, muchas veces conflicto, pasión. ¿Qué sería lo evolutivo? Conectarse con las necesidades de los otros, ver el lado oscuro de cada uno. Y por ejemplo, un ejercicio, hoy a la noche se hace el eclipse, ¿no? Sí. Por ahí en estado meditativo, cerrar los ojos, respirar profundo, prender una vela blanca y visualizar internamente cuáles son las cuestiones que eclipsan mi propósito en la vida. Cuáles son aquellas cosas que yo... Que no me dejan llegar al objetivo. A mi objetivo, claro, que yo me boicoteo por ahí inconscientemente, como visualizarlas en una gran pantalla y eliminarlas, no darles más poder y dar poder, sí, a lo nuevo, a lo que realmente queremos expresar, alcanzar, exactamente, a lo bueno. Bueno, entonces... Mónica, estos días te llaman más, te consultan más los martes 13, los viernes, porque es martes, después te preguntan por qué es martes 13 y en Estados Unidos y en muchos lugares es viernes 13. Sí. Pero la gente te llama más, te pregunta más, tiene más miedo, más prejuicios, ¿qué? Bueno, me llaman más de los medios de comunicación seguro. Sí, claro. Yo me acuerdo, bueno, cuando estaba Mirta Legrán, los almuerzos, yo iba bastante seguido y sí, eran días claves. Claro, obviamente, sí. Y hoy, si venías en el auto, eran todas las radios martes 13. Claro, claro. Es así. Es así. Sí, o sea que a mí me va bárbaro un martes 13. Claro, o sea que vos lo tomás bien. Pero bueno, el martes 13 lo podemos considerar como... Martes viene de Marte, el dios de la guerra. Sí. Remite a algo que se corta, ¿no? ¿Qué cosas podemos cortar? Fíjense cómo todo va relacionado, ¿no? Sí. Porque encima estamos en escorpio. El 13, si sumamos las cifras, 3 más 1, 4, es lo cuaternario. Remite a fines y a nuevos comienzos. Ajá. O sea que por varios lados estoy hablando de lo mismo. Como que tenemos una gran oportunidad en este día de terminar con viejas cosas, que sabemos que nos juegan en contra, para comenzar cosas nuevas. Entonces no debería tener connotación negativa el martes 13. No, tiene connotación negativa si uno se queda en lo atávico. Claro, no hace ningún esfuerzo, se queda en su aspecto infantil. Sí. Y entonces sí, pueden venir porque ocurren acontecimientos en los días de eclipse, además. Sí. Hoy es eclipse. Pero bueno, depende cómo uno maneje la energía. Ajá. Pero se potencia más hoy, es Marte 13 y encima eclipse. Y se potencia. Es un día, por eso es muy importante hoy. Y un ejercicio bueno también para hacer, que esto, bueno, yo siempre lo comento en los días de luna nueva, que es una vez al mes. Sí. Escribir 10 deseos que tengan que ver con la energía del mes. En este caso sería con la energía de Scorpio. Ajá. Que tiene que ver con, esos deseos pueden ser, le pido a mi maestro guía, a mi ser superior, que me muestre los caminos para conectarme más con las necesidades de los demás, con conectarme con el propósito en la vida y no parar a llegar a alcanzarlo. Ajá. Con mi parte sexual, con mi capacidad de fusionarme con otros. Ajá. De entrega, el perdón, la purificación, la limpieza, en fin. Escribir 10 deseos que tengan que ver con estas cuestiones escorpianas. Sí. Todo lo que sea, salir de mi ombligo, ¿no? Y para conectarme, ¿no? Con el otro. Con el otro, exacto. Y al final, amén, 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 agradezco hayas cumplido mi deseo, amén, amén, amén. Lo firman, lo doblan en tres partes, lo ponen abajo de una vela, que tenga boca ancha, mejor. Bueno, se quedan en estado meditativo, unos minutos y ya está. Después, ese papel lo van a guardar en algún lugar que después se acuerden. Sí. Y al cabo de los próximos meses, seguramente van a ocurrir cosas. Ajá. Les va a venir como destino aquello que les corresponda. Claro. Obviamente. Claro. Pero bueno, está bueno después constatar qué cosas se cumplieron y qué no. Claro. Mónica, en particular, vos arrancaste diciendo es un día de poder, es un día... ¿Esto lo hace el tema del eclipse o lo hace además el tema del martes 13? ¿O todo se conjuga? Se conjuga todo. Todo. Y hoy es un día especial, realmente. Es día de poder por la conjunción sol-luna. Sí. Además, es eclipse, solar. Sí. El sol siempre remite a la identidad. Sí. Oportunidad de ver qué pasa con mi identidad. Sí. Y encima, martes 13, que es un día fuerte en el sentido de que está bueno dejar cosas de lado, o sea, cortes, cortar cosas negativas para comenzar nuevas cuestiones. ¿Sabés por qué aquí martes 13 y en Estados Unidos, por ejemplo, viernes 13? ¿Por qué esa diferencia? Sí, los anglosajones tienden a tomar el viernes 13. Bueno, es un día de Venus, tiene que ver también con la última cena. Claro, con el día que Jesús fue llevado a la cruz. Exactamente. Entonces, tiene esa connotación negativa por lo de Pilato. Claro. ¿No es cierto? Pero bueno, estas son creencias, son mitos, son cuestiones que se fueron trasladando de boca en boca. Y bueno, en estos países tomamos más el martes. Pero, en definitiva, lo que más hay que tomar es el día, el número 13. Como que numerológicamente tiene que ver, ya les digo, con fines y nuevos comienzos. Claro, ¿los astros y los números se conjugan siempre? Bueno, sí, tienen que ver. Yo fundamentalmente soy astróloga. Sí. Pero, evidentemente, siempre hay una relación con los números. ¿Qué nos beneficia o qué, sí, qué planeta o no sé, si vos nos tenés que decir en este momento los que están más cerca de qué, se ven en un mejor momento cómo para y cuáles tienen que parar la pelota y detenerse un poquito. Hay una cosa importante para decirles a todos. Mercurio, el planeta de la comunicación, de los escritos, está retrógrado. Sí. Esto es para todos. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el 26 de noviembre no es conveniente firmar contratos. Nada. Atención. Sí. A nadie. A nadie. Contratos, casamientos, nada. No, CNN que me estaban buscando hasta que me venga 27, negrito. Claro. Sí. Hasta el 26 no. Sí, es bueno para revisar, revisar contratos, revisar acuerdos, volver a ver, revisar. Seguramente a todos nos está pasando, ¿no? Que estamos volviendo a ver cuestiones, inclusive de viajes también. Sí. Que pensábamos viajar a tal lado y ahora estamos pensando, no, en realidad, bueno, van a estar así hasta el 26. Sí. De ir y venir. Quedémonos quietos. Pero por eso no confirmar, si para revisar está bueno para estudiar, aquellos que estén estudiando, buenísimo, concentren la atención ahí. Un buen momento. Para eso sí. Y bueno, los signos más beneficiados en general que vos me preguntabas, te cuento, como estamos en escorpio, los signos de agua son los que se ponen de relieve, cáncer, escorpio, piscis, también ayuda de buena manera a Capricornio, a Virgo. Y Tauro, si lo toma todo como complemento, porque Scorpio es el opuesto a Tauro. Sí. Si todo lo toma como complemento, está bueno. Como decir, bueno, el otro es el que tiene suerte, pero si tiene suerte es porque yo estoy acá, de este lado apoyando. Claro. Bueno, si lo toma de esa manera, o decir, bueno, me fusiono, me complemento con otros y ahí me va a venir la bunda, bueno, ahí está bueno. Los signos por ahí que están más complicados serían los leoninos, porque son signos de poder, ¿no? Leo es un signo de poder, Scorpio es un signo de poder, Tauro y Acuario. Los más con fricción, digamos, serían Leo, Acuario y bueno, y Tauro, ya les digo, sí. No estamos ni bueno ni malos. Sí. Ustedes están fenómenos. Sí, está bien. Ahí estamos. Repensemoslo todos los días. ¿Creemos o creen mucho los argentinos en esto? ¿Creemos mucho? Sí, yo creo. ¿Todo la astrología? Yo creo que, bueno, la astrología es una ciencia y es un arte. Ustedes piensen que es milenario. Claro. O sea, si realmente esto no fuera cierto, ya hubiera desaparecido. Esto viene de la época de los caldeos, de los sumerios. Como todo, hay que estudiar. Claro. O sea, yo creo que la gente se da cuenta quién ha estudiado y quién no. Y bueno, sí, sí, la gente reconoce a la persona que ha estudiado, que ha entregado su vida a esta ciencia. Te consultan mucho más ahora que en otro momento. Digo, vos podés asociar el momento social que se vive en el país respecto a las consultas que te hacen. A mí hay algo que lo vengo comentando que me llama mucho la atención ahora, últimamente, que es que los hombres están consultando mucho más. Eso antes no pasaba. Yo hace 23 años que atiendo gente y me llama la atención eso. Me parece que está habiendo realmente un cambio en la sociedad. Me parece que el hombre está saliendo de esa cosa por ahí tan machista, de donde se sentía tan superhéroe. Y ahora es como que, bueno, le están pasando cosas que se puede permitir. El hecho de consultar. Por ahí consultar, por ahí hacer terapia, por ahí empezar a registrar un poquito más el interior. Ver qué pasa, por qué atrae lo que atrae. Y si analizás la agenda. No está mal. Y eso te decía, en cuanto a lo social, últimamente, como que la gente se vuelca más o es indiferente en ese momento. Sí, yo la verdad que no me puedo quejar. O sea, trabajo muy bien y la verdad que sí, la gente tiene inquietudes, quiere saber. ¿Qué va a pasar? Sí, vos sabés que... Te preguntan qué va a pasar, por más que vos digas que yo hago otras cosas, no le puedo decir el futuro. Pero te van a preguntar a veces, ¿y qué va a pasar? ¿y qué tengo que hacer puntualmente? Lo que pasa es que mi línea es astroanálisis, tiene que ver mucho con lo psicológico. Es astrología y también tiene que ver con el psicoanálisis. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está adentro está afuera, uno atrae lo que emite. El destino no es algo inconexo de tu parte interna. Tiene mucho que ver con lo que está haciendo. Con tu parte interior. Claro. O sea, una persona cuenta a grandes rasgos lo que le está pasando. Y eso no es una cosa que está afuera, que no tiene que ver con su interior. Claro. O sea, hay una relación. Con su imán. Con su imán. Exacto. ¿No? Con lo que atrae. Con lo que atrae. Hay una sincronicidad. Entonces, yo arranco las cartas natales hablando del campo emocional primario. Sí. Que eso se ve por la luna. Sí. Según la luna que vos tengas, yo puedo saber cómo fue tu educación, cómo fue la relación con tu mamá, qué pasó con tu papá. Ah, puedo hablarte de muchas cosas sin conocerte y podemos ver actualmente qué cosas vos estás repitiendo de aquello que vos mamaste. Claro. Y la idea es, bueno, despedirse de ese mundo infantil, porque vos podés ser muy adulto a nivel profesional o laboral, pero a nivel afectivo, por ahí seguir siendo un chico de cinco años. Claro. Y bueno, eso en la carta lo podemos ver. Conocer para corregir. Exacto. Pararse en un nuevo lugar y empezar a escribir un nuevo guión. Ajá. Te pregunto una cosita más que no quiero dejar afuera. Vos hablabas sobre el tema social en sí, si hay más gente, menos gente que te consulta, los hombres, digo, el momento social que yo veo en la Argentina es particular. Sí. No sé si vos lo ves así desde tu profesión, lo que pasó la semana pasada. ¿Qué me podés decir? Sí, vos sabés que el ascendente de la Argentina, de la carta natal de la Argentina, si bien es cáncer, el ascendente está en Libra y el aprendizaje de Libra es el todos somos. Creo que, bueno, en la Argentina hay una gran división que justamente no es el ascendente. Yo creo que, bueno, el gran desafío para la Argentina para evolucionar es poder realmente, verdaderamente unirnos. O sea, que no se desconozca una parte de la sociedad. O sea, somos todos. Es el todos somos. Y, bueno, creo que están pasando cosas que cada vez ponen más de manifiesto cuál es el aprendizaje y por dónde hay que ir. Hay que ir por las uniones. Mónica, ¿dónde te podemos encontrar con la página y demás? Claro, en mi página es www.monicaeyeravide.com.ar Ahí está pasando abajo igual. Se escribe E-Y-H. Exactamente. Así es que, ah, que no te casen ni te embarques. No te casen ni te embarques. Ni te vayas a otra parte. Ni te vayas a otra parte. Gracias, Mónica. Gracias por haber venido. Vamos a una pausa y ahí volvemos que están los chicos de los americones que ya nos hicieron reír y ahora nos van a contar muchas cosas de su vida. Ya venimos.